Hola corazones, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Lexi y hoy les voy a enseñar que estoy feliz porque hoy estoy grabando al aire libre. Más relax, más a gusto. Déjenme les muestro qué es lo que tienen ahorita mis ojos. Qué maravilla. Es una chulada, una chulada. Los árboles. Más relax. Vean ese qué bonito está. Hermoso, hermoso. Me encanta. Está súper padre. Todo, todo, todo. Bueno, y pues decidí grabar aquí mi siguiente video. Les voy a enseñar cómo es cómo hago un collar con pasadores y con pintaguñas y cositas que tenemos en casa. También les voy a enseñar cómo es cómo hago reciclando una botella, unos lindos aretes. Espero que les guste. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.